Y desde la sala de redacción ya estamos preparados para establecer contacto con nuestra compañera Vivian Vaz, que se ha dado especial seguimiento al diagnóstico clínico de los cuatro migrantes quienes fueron atacados el día de ayer durante su desplazamiento sobre el anillo periférico. Vivian, buenos días, enlazamos contigo. Buenos días, amigo televidente, es un gusto saludarle. Esta mañana nos hemos trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Esto para darle seguimiento a los cuatro pacientes que ingresaron ayer, luego de ser víctimas de un ataque armado, esto en el periférico en horas de la tarde. Déjeme comentarle que ya nos hemos comunicado con personal de comunicación social y nos hacen referencia a que los pacientes aún permanecen ingresados. En el caso de Evin Javier Maradiaga Cartagena, joven de 19 años, quien fue víctima de dos disparos precisamente en el cráneo, se encuentra en el área de intensivos. Nos hacen referencia que está en un estado bastante delicado y grave y por esa razón aún permanece en esa área. Mientras que los otros tres pacientes, en el caso de Selvin Alexis Carranza Erazo, de 16, Ronnie Saúl Padilla Acerro, de 23, y José Andrés Laopadilla, de 24, se encuentran estables. Ellos aún se encuentran en recuperación y probablemente en unas horas los den de alta. Esto es lo que nos han hecho referencia con respecto a los pacientes. De momento se desconocen cuáles fueron los motivos de este ataque armado. Lo que hacían referencia a los jóvenes es que estaban esperando una unidad del transporte colectivo, precisamente sobre el anillo periférico, para continuar su marcha. Recordemos que ellos salieron precisamente de Honduras en busca del sueño americano, con el fin de llegar hasta Estados Unidos y recorrer parte del territorio guatemalteco, hasta llegar, en este caso, al área fronteriza y posteriormente cruzar. Sin embargo, pues este sueño se vio frustrado con este ataque. Como les decía referencia, hasta el momento se desconocen los motivos. La única información que se tiene hasta el momento es que cuando ellos estaban en espera de esta unidad, un vehículo pasa y personas que iban a bordo inician a dispararles. Una persona, en este caso el joven de 19 años, es el que se encuentra en estado bastante delicado, porque les hacía referencia que recibió dos impactos de bala en el cráneo, en el caso de Evin Javier Maradiaga. Nosotros, por supuesto, le vamos a tener más información. Trataremos de tener más datos con el personal médico para ver si en las cuestionantes que se le hacen a estos pacientes hay más indicios del por qué este ataque en contra de ellos. Con este reporte, regreso a los estudios principales. Vivian, muchísimas gracias por el detalle que nos traslada desde el Hospital San Juan de Dios a este lugar. Fueron trasladados entonces los cuatro migrantes hondureños atacados el día de ayer. Hemos preparado, hemos recogido información relevante acerca de este ataque, dirigido entonces a un grupo de migrantes hondureños mientras se desplazaban sobre el anillo periférico. A continuación, le dejamos los detalles. Con los rostros cubiertos, dos sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un grupo de migrantes hondureños que descansaba en la banca de una parada de bus en la quinta calle y anillo periférico.